Bienvenidos a este evento sumamente interesante por su temática. El impulso a la competitividad industrial con inteligencia artificial y machine learning. A veces la inteligencia artificial lo concebimos como algo muy lejano a nosotros como seres humanos. Sabemos que es un concepto que viene ya de muchos años atrás, pero que en los últimos tiempos se ha acelerado su familiarización en diversos ámbitos. No solamente en la computación, sino también en la industria, en transporte, en los servicios. Entonces, este conversatorio nos anima a ver cómo es que la industria, en especial, se beneficia de la aplicación de estas tecnologías de machine learning como parte de la inteligencia artificial. Para abordar este tema, este conversatorio, tenemos como invitados al doctor Carlos Ponce Sánchez. Él es doctor en Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene maestrías en gestión empresarial y gestión pública. Es un profesional con más de 25 años de experiencia en la gestión, el diseño, la implementación y mejora de procesos en instituciones públicas y privadas. Y, por supuesto, también nos acompaña en la plana docente de nuestra universidad. Asimismo, nos acompaña también como invitado, ponente, el magíster Oscar Alvarado Rodríguez. Él es ingeniero industrial de la Universidad Federico Villarreal. Y tiene un posgrado en dirección empresarial en la Universidad de San Marcos. Asimismo, tiene una maestría en Ingeniería Industrial en gestión de operaciones y productividad. Y tiene, pues, una amplia experiencia en el campo profesional, desempeñando actividades de analista, auditor, gerente y docente en diversas instituciones públicas y privadas. Entonces, vamos a darle pase para el inicio de este conversatorio al doctor Oscar Alvarado. Adelante, doctor. Muy buenas tardes. Sí. Muy buenas tardes. Gracias por esta invitación en la Universidad de Ciencias y Humanidades y la Facultad de Ingeniería Industrial, la cual es parte activa de este conversatorio. Nos encontramos en una realidad donde el entorno internacional es muy complejo. Un cambio de época en la cual nos ha tocado vivir de una manera muy especial en el mundo. El aspecto global, como lo viene desarrollando la industria, también nos ha tocado, pues, esta pandemia que de una u otra forma tiene incidencia en nuestra ingeniería. Nuestra economía global se está recuperando, pues, con escaso dinamismo, ¿no? Se mantienen fuentes de desequilibrios, el comercio se desacelera, aumentan las tensiones geopolíticas. Hay rebrotes de proteccionismos, hay un crecimiento protagonizado, ¿no?, del protagonismo de China, referida a lo que es la producción y la tecnología. El cambio demográfico, el envejecimiento, el envejecimiento, el envejecimiento, el envejecimiento, el milenio y la migración. Y también el cambio climático, ¿no? Lo cual también malestar de las clases medias, tanto en los países occidentales. Todo hace una evolución tecnológica y una transformación industrial. Nos encontramos en la industria, pues, 4.0, ¿no? Donde nos enfrentamos a una etapa en la organización de la producción. Tenemos que en los años 1800, ¿no?, tenemos nuestra primera generación revolución de valor, o sea, la primera revolución industrial que se da, ¿no? Luego tenemos una segunda etapa donde hablamos de los años 1900. Una tercera etapa de los años 1990, los años 2000. Y nos encontramos en la etapa, pues, donde apunta, ¿no?, el enfoque basado en lo social. Hablamos de una nueva industria 4.0. Este enfoque basado en lo social enfatiza el hecho de que el desarrollo de la industria 4.0 influye fuertemente en la sociedad moderna. Y tiene manifestaciones positivas, ¿no?, y negativas. También tenemos un enfoque basado en competencias. Pruebe que el desarrollo de la industria 4.0 requiere nuevas competencias de especialistas industriales modernos. Y dentro del enfoque basado en la producción, tenemos el desarrollo de la industria 4.0, que significa la modernización de la industria con la automatización a gran escala en los procesos de producción. También tenemos un enfoque basado en el comportamiento, ¿no?, que se centra en el hecho de que el desarrollo de la industria 4.0 prevé la transición a la interacción objeto-objeto. En los nuevos modelos de producción y consumo, estamos en una economía de un costo marginal cero con una producción y distribución de bienes y servicios digitales. Ello está basado en el Internet. Costo marginal de producción y una distribución muy baja, con una participación activa de los consumidores. El Internet industrial, con sus procesos productivos, utilizan, pues, máquinas y sensores conectados a través del Internet. Los robots y las máquinas inteligentes, la inteligencia artificial, los sistemas ciber-competentes, ciberfísicos y también una economía globalizada. Nuevas estructuras del lugar, del trabajo, un entorno más colaborativo y flexible. Tenemos empleados temporales que serían comunes y las empresas contratan, pues, trabajadores independientes para compromisos a corto plazo. La capacitación y actualización de habilidades, pues, en áreas como el software y también los análisis de datos. Esto es una formación continua. y dentro de la el Internet industrial, pues, están las habilidades cognitivas, la resolución de problemas complejos y análisis de datos con habilidades sociales, pensamientos críticos y un aprendizaje activo. y dentro de la economía tenemos también habilidades digitales básicas. La información y la analítica vienen a ser las principales capacidades requeridas en la industria 4.0 con un nuevo flujograma de recorrido, ¿no? que nos da, pues, la digitalización e integración de las cadenas de valor verticales y horizontales. Una digitalización de productos y servicios. También unos modelos de negocios digitales y acceso al cliente. Frente a ello tenemos, entonces, unas luces y sombras de la industria Cuanto.ceros con sus ventajas y sus peligros. En las ventajas hay un aumento en la productividad y la competitividad con una eficiencia sostenible. Hay una reducción de los costos más o menos en un 3.6% anual que se harán en los próximos cinco años aumento de los ingresos del 2.9% anual en igual periodo. Llegada al mercado en menos tiempo el ciclo de vida del producto y con una innovación más corta. También tenemos una mayor flexibilidad y adaptabilidad de la producción en masa personalizada. Los peligros que tenemos serían una lenta transición del mundo análogo al digital por la alta inversión requerida que son millones de dólares una fuerte concentración de activos con plataformas y estándares tecnológicos también una destrucción y transformación del empleo lo rutinario en una calificación media-baja un alto potencial de automatización y también empleos que tienen alto riesgo de automatización. Bien voy a dar pase al doctor Carlos Ponce para que continúe gracias Muchas gracias muchas gracias colega Oscar muy buenas tardes a todos los presentes agradezco la invitación para poder participar en este conversatorio y efectivamente ya siguiendo a la continuidad de lo que mencionaba Oscar es importante tener presente muchos puntos de vista relacionados a qué es lo que de pronto nosotros los 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 futuros tal vez constructores de varios escenarios en diferentes sectores de trabajo tenemos que entender que ya nosotros en la virtualidad tenemos que estar presentes ¿no? Eso implica pues que el Estado tanto las empresas privadas ¿no? con ese acompañamiento de los profesionales competentes hagan pues que se modelen que se simulen determinados productos determinados servicios que ayuden a darle una mejor vida a nosotros a los humanos a los colaboradores en las empresas ¿no? Es por eso que este este gráfico hay una pregunta ¿no? y que ¿cómo estamos? y que que cosa vemos en América Latina ¿no? la alta heterogeneidad entre agentes productivos ¿no? podemos ver pues ahí las relaciones entre microempresas pequeñas empresas medianas empresas en los diferentes países tanto en Sudamérica Centroamérica y por no decir países europeos ¿no? y entonces este este enfoque aterrizar en términos de inversión ¿qué tanto el Estado puede invertir en su país para poder mejorar los procesos mejorar la tecnología abrir un espacio más allá de lo que nosotros hacemos o evaluamos o revisamos ¿no? que nos permita pues este tener esas buenas prácticas que tienen esos países desarrollados y por qué no hacer cosas positivas dentro de esta realidad que vemos en el sector empresarial ¿no? la productividad laboral se refleja mucho también en el tema de las oportunidades que puedan darse en el mercado ¿no? si no hay demandas si no hay escenarios donde puedan estos productos o servicios poderse ofertar de pronto pues nace esa necesidad de poder ir viendo otras alternativas ¿no? que seguramente los voy a explicar y estas otras alternativas ya estos países desarrollados en su momento lo han pasado ¿no? y ya están entrando en temas más prácticos en donde en un periodo corto de tiempo ven una productividad ni siquiera lineal una productividad un incremento exponencial y es ahí donde empiezan a generarse los famosos capitales ángeles o la famosa inversión para poder ir generando estos emprendedurismos en términos de tecnología en términos de procesos para determinados productos y determinados servicios hoy en día hoy en día en el mundo lo que nos va a acompañar sí o sí es ya la virtualidad y tenemos que estar a la altura de ello y tenemos que tener ese acompañamiento ese acompañamiento de tal vez equipos o tecnología que tienen que de pronto tomar espacio entre nosotros y nos ayuden a agilizar las actividades en producción en operaciones en servicios en finanzas en recursos humanos en toda la logística en la trazabilidad del negocio como lo decía Oscar en tema de la integración horizontal la integración vertical ir viendo espacios donde los ingenieros industriales puedan ir entendiendo estos procesos e ir viendo a la automatización para poder tener actividades más productivas entonces este este punto es importantísimo poderlo aclarar luego hay otro punto pues que acompaña lo que he ido mencionando hace un momento que es la baja inversión en investigación y desarrollo estamos muy bajos comparados con Colombia comparados con Uruguay Chile México Costa Rica y qué decir pues en estos países adelantados países desarrollados donde las áreas de innovación investigación y desarrollo tienen mucha inversión porque ellos ya de pronto están haciendo algo que nosotros todavía no hacemos o de repente lo hemos escuchado pero no lo estamos aplicando por ejemplo metodologías de emprendimiento por temas de metodologías por ejemplo design thinking que ayudan a poder ver en corto tiempo que tanto un determinado producto pueda ir pivoteando y pueda ir creciendo en el mercado y entonces esto va acompañado de otras metodologías otras herramientas que ayuden a que estos productos puedan ir creciendo y puedan ser digamos tener un crecimiento en un corto plazo en una sociedad muy que exige mucho de determinada calidad y determinado servicio acá también podemos ver la evolución con respecto al costo medio de la mano de obra con respecto a la tecnología y en el sector manufactura podemos ver acá en el costo de un robot soldador en el tiempo va a ser muy bajo ¿por qué? porque nosotros en el tiempo como lo decía en su momento Julio ya el tema de la inteligencia artificial ya se ve desde hace 30, 40, 50 años atrás simplemente que ya en este momento se aplica se aplica y de repente esa aplicación está cuando ya tenemos digamos un ordenamiento tenemos una logística tenemos unos parámetros bien definidos a nivel de información a nivel de datos y estos van alimentados van alimentados para poder ir generando determinados modelos determinados algoritmos por ejemplo entramos en tema de inteligencia artificial internamente tenemos por ejemplo el machine learning e internamente de ellos tenemos el deep learning ¿no? entonces este acompañamiento de datos que van migrando y van entendiéndose entre determinados algoritmos que por sí solo van entendiendo decisiones que nosotros tomamos en algún momento eso va ya darse entre nosotros ¿no? pero ya tenemos por ejemplo un ejemplo claro de esto es los autos autónomos ¿no? ya no ya no se maneja estamos sentados ¿no? y simplemente el auto traslada y ya va mapeando dentro de la ruta o va escaneando todo el tema de a dónde puede puede transitar por dónde puede dirigirse y y hacer eso es tener data tener información y que ayude pues a a que estos a esta tecnología por sí sola pueda brindar ese servicio ¿no? y y así este esto es un ejemplo claro que si bien es cierto la los sistemas o los o la lógica o los aplicativos de repente van a estar siempre siempre presentes en nosotros pero sí esa data va a implicar que nosotros los ingenieros industriales entendamos y y podamos nosotros hacer esas tomas de decisiones con ese acompañamiento de los equipos los equipos que son parte de este tema de inteligencia artificial de redes neuronales de capas que se puedan ir integrando y puedan ayudarnos a seguir un ritmo de vida totalmente diferente ¿no? y esto se refleja mucho también en las industrias ¿no? que vamos a ir hablando más adelante bueno también tenemos por acá las políticas esto lo podemos decir de esta manera ¿no? por ejemplo el año 40 el año 50 la producción en masa ¿no? ¿quién iba a pensar pues que hoy en día ya el tema está en no producir en masa sino ya las expectativas o las alianzas que pueda tener el nivel estratégico va a depender mucho para que estas empresas puedan ir creciendo en el mercado ¿no? entonces ese triángulo invertido ¿no? se ha golpeado donde ya la parte operativa la parte productiva ha pasado digamos en un segundo punto y ya si la parte estratégica ha ido dándole valor para que estas operaciones tanto productivas puedan tener una cobertura en el mercado ¿no? entonces eso es importante también tenerlo presente cómo vamos cambiando a medida que vamos conociendo mucho el tema de la tecnología bueno entonces se modifica el modelo tenemos inteligencia artificial vuelvo a decir es un análisis de datos ¿no? es la parte importante que es cómo este análisis de datos ayuda al sector industrial cómo nosotros interactuamos con esos datos y también esto también puede servir mucho en la gestión ¿no? cómo trabajamos en la gestión con los datos por ejemplo los ingenieros industriales que vean el estudio de qué tanto podemos nosotros entender que una persona pueda ser monitoreada por un robot X y ese robot piense por nosotros qué es lo que de repente en ese momento en esa hora estemos necesitando ¿no? y entonces eso va a verse como tal vez registros de calor registros relacionados a actividades que nosotros desarrollamos o tal vez con quien interactuamos y entonces toda esa data se vuelve pensante en estos modelos construidos por algoritmos que ayuden pues a tomar decisiones a nosotros ¿no? y eso se va a ir reflejando en plantas también a nivel de servicios antes de esto nosotros veíamos lo que eran las famosas tecnologías emergentes ¿no? que hablábamos sobre los diseños asistidos por computadora las manufacturas integradas por computadora la 3D por ejemplo ¿no? entonces donde nosotros solamente hacíamos una programación simulábamos que estaba bien y cuando cumplía las exigencias mandábamos a planta para que se hagan pues determinadas cantidades de acuerdo a la exigencia del cliente hoy en día ya toda esa información ha pasado a otro plano en donde ya la computadora bajo una determinada alimentación de datos empieza a modelar y empieza a responder a las necesidades que nosotros quedamos ¿no? entonces ese es lo que nos espera a nosotros como vuelvo a decir ya países desarrollados ya lo tienen ya lo tienen desarrollando ya lo tienen trabajando y nosotros en Sudamérica especialmente Perú en las pequeñas y medianas empresas esto va a tener un mayor impulso cuando se empiecen a entender estos datos y cómo se puedan ir simulando estos datos y que puedan ayudar a las empresas productivas ¿no? nuevos mecanismos de promoción reducción de intermediarios ¿no? control de tiempos personalización de productos digitalización de procesos reducción de costos creación de nuevos bienes colectivos por ejemplo estoy en casa ¿no? quiero consumir un producto y ya automáticamente viene el proveedor para ubicarme ese producto de lo que he consumido en casa ¿no? o estoy en un sitio en un mall donde todos los productos ya no son como nosotros vemos en Metro en Plaza Vea o Mi Banda o en WOM que tiene la etiqueta y el código barra sino que todos esos productos ya están codificados de manera electrónica que en un segundo todos esos productos se van actualizando ¿no? imagínense nosotros cómo actualizamos pues los productos o los precios en un digamos en una empresa grande cuando vende determinados productos ¿no? entonces hay toda una logística de trabajo que se va a ir reduciendo en tiempo casi a cero y entonces se reduce personal se reduce tiempo se reduce costos y ahí los ingenieros industriales van a entrar con fuerza para poder ver este tipo de realidades ¿no? internet de las cosas la computación en la nube ¿no? va a facilitar mucho que nosotros entremos a trabajar a este ritmo como vuelvo a decir ya la virtualidad está en nosotros y solamente queremos emprender entender con ese conocimiento para eso las universidades tienen esa preocupación de poder atender todo este grupo humano con ese conocimiento para que puedan en el progreso académico ir construyendo e ir mejorando en una vida profesional bueno esto de la inteligencia artificial es clave tecnologías de inteligencia artificial también es importante los algoritmos como he ido mencionando y los casos que se pueden ir presentando en adelante ¿no? el acompañamiento los famosos humanoides que van a darnos respuesta a algunas cosas que de repente para nosotros de manera manual o de manera personal nos toma tiempo entonces este acompañamiento en un segundo nos va a dar la respuesta y nosotros vamos a ir continuando con los procesos que nos competen dentro de una organización ¿no? ya ustedes saben que Alexa creado por Amazon ya tiene una lógica de captar la voz de entender lo que nosotros decimos por ejemplo el saludo darnos facilidades en las cosas por ejemplo ya hay equipos que hacen limpieza donde nosotros damos los parámetros respectivos y ya este robot empieza a hacer limpieza en la casa o en la oficina o donde nosotros queremos tal vez hacer aplicativo este servicio ¿no? entonces eso es importante y yo creo que con esto seguramente va a abrir un espacio de preguntas e inquietudes de los presentes y nosotros gustosamente seguramente vamos a poder responder gracias Julio excelente excelente Carlos profesor Alvarado este panorama que nos acaban de dar es sumamente importante para nuestros estudiantes de ingeniería industrial que nos acompañan en esta sesión y yo creo que abre el panorama de aplicación de la carrera ya no estamos viendo una ingeniería industrial tradicional como se podría decir sino estamos viendo ya una ingeniería industrial tecnológica computacional e incluso inteligente ¿no? porque ese término inteligente también va de la mano con la tecnología de inteligencia artificial esto por ahí también se habla mucho de que el uso o mejor dicho la derivación de la automatización de procesos en la industria va a llevar indefectiblemente a una manufactura inteligente ¿no? más conocido como Smart Manufacturing por ahí creo que nuestros estudiantes de ingeniería industrial tienen que ponerle la puntería porque definitivamente cuando ellos salgan en el mercado ya se van a encontrar con nuevas realidades con nuevas con nuevas tecnologías que que desde este momento ya están familiarizándose asistiendo a estas charlas y son definitivamente muy muy fructíferas para ellos bueno vamos a darle pase a unas preguntas acá tengo una pregunta de a ver un ratito acá tengo una pregunta de Walter Quispe perdón Walter Obispo disculpa Walter Obispo dice con el desarrollo de la tecnología como se ha planteado muchos empleos van a ser reemplazados y a la vez se plantea que se proyecta un incremento de los ingresos en los próximos años ¿cómo se puede entender esta contradicción? a ver para cualquiera de los dos bueno no sé Oscar o si gustas yo puedo responder adelante adelante Carlos muy bien gracias Oscar sí efectivamente esto está como las olas de Toffler la era agraria la era industrial la era tecnológica la era del conocimiento pero como sabrán hay hay una palabra muy tal vez no muy conocida pero ya lo dicen muchos este tal vez muchos empresarios exitosos que son las tecnologías disruptivas romper lo monótomo o destruir lo que ya existe para construir a lo nuevo y de pronto cómo llegamos ahí y cómo nosotros nos ubicamos en ese espacio por ejemplo tenemos que entender pues que debe existir un análisis masivo masivo de datos para poder entender entender que efectivamente eso lo podemos utilizar en términos de inteligencia artificial donde nos va a abrir una a través un espacio ¿no? un espacio y llamémoslos entre comillas donde tenemos la oportunidad para ir poder ir creciendo ¿no? poder ir creciendo y estas tecnologías disruptivas tienen el poder de cambiar ¿no? lo que actualmente estamos trabajando lo que estamos haciendo y para eso pues hay diferentes escenarios o diferentes comportamientos por ejemplo lo que dije hace un momento las impresiones 3D hoy en día se hacen casas con maquinaria 3D ¿no? con tecnología 3D los famosos blockchains por ejemplo el tema de las de las criptomonedas ¿no? y apoyados con el blockchain por el tema de seguridad y temas de criptografía por ejemplo la robótica de servicios que es importante y ya vamos a estar en ello y nosotros los industriales tenemos que estar atentos a cómo lo cómo hacemos o cómo nos acoplamos a esta tecnología para poder irse mejor poder seguir mejorando poder ir atendiendo a este tipo de necesidades y también la realidad virtual aumentada o la realidad virtual virtual avanzada como también computación en la nube o los smart sites ¿no? porque son las ciudades inteligentes y también por también hablar pues también de nanotecnología ¿no? o los drones ¿no? que actualmente con los drones puedes ver un campo de cultivo que puedes cultivar que puedes hacer diferentes escenarios de trabajo que al campesino le ayuden pues con esa tecnología o con ese drone poder hacer varias actividades en determinados tiempos programados ¿no? eso eso es eso se nos viene que ya en otros países ya lo han hecho para nosotros en Perú tenemos que estar ya al día con la tecnología y tenemos que manejar el concepto de las tecnologías disruptivas dejar de lo que ya estamos haciendo y entrar en escenarios donde tenemos que romper esquemas por ejemplo metodologías como design thinking ¿no? metodologías como lean startups para poder entrar a nuevos emprendimientos y a nuevos negocios ya excelente 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 Carlos pero a propósito de la pregunta del amigo obispo yo creo que el aumento de los ingresos se refiere a los ingresos corporativos no necesariamente a los ingresos personales porque por ahí vi una estadística de que se estima que con la aplicación de la inteligencia artificial la productividad va a aumentar 35% y la y la y el el uso de papel va a bajar va a bajar en 95% fíjate o sea es una cosa fabulosa ¿no? lo que lo que viene por delante con estas tecnologías bien quería contar solamente eso hay una pregunta más de nuestro público Lenin José Chávez nos dice tengo entendido que gran parte de la automatización de estos procesos depende de IoT ¿no? Internet de las Cosas pero esto a la vez involucra mayor cantidad de dispositivos a la red y por tanto el cambio del IPv4 al IPv6 ¿cómo vamos en Perú en este cambio de IPv4 a IPv6? bueno esta pregunta va para un electrónico pero si tienes algún dato si tienes algún dato al respecto para responder a Lenin Oscar de repente tú porque plantas tu fuerte a ver este aquí tenemos algo muy muy real ¿no? las las entidades que toman leeremos los la la importación de la tecnología hacia nosotros ¿no? referidas pues en estos casos a a estas empresas ¿no? eh maneja un estado un estado un poco diríamos eh en un descuido por la falta de control de nuestras autoridades las exigencias que nos da la realidad en el mundo globalizado ¿no? es muy amplia donde la tecnología ha entrado pues a puntos muy sensibles para dar el soporte necesario ¿no? en este caso pues eh a los países que lo están utilizando para que de esta manera pueda ser muy bien recibido aquí tenemos en esta diapositiva por ejemplo ¿no? eh que la industria 4.0 ¿no? entra no solamente como como una metodología de trabajo sino está utilizando elementos que son determinantes determinantes para el logro utilizamos acá la simulación ¿no? el big data ¿no? de análisis el internet industrial de las cosas los robots autónomos la computación en la nube ¿no? la ciberseguridad los sistemas de integración horizontales y verticales todo ello ¿no? es parte pues para lograr una fabricación aditiva ¿no? y ello lógico es una inversión es una inversión que corresponde a la parte estructural del gobierno pues exigir a estas compañías ¿no? que nos pongan estos elementos que son determinantes para poder lograr nuestra famosa productividad ¿no? que viene a ser pues el punto clave del crecimiento y el desarrollo de las organizaciones en el mundo ¿no? empresas que no logre esa productividad frente al uso de estos elementos que son determinantes no podrían concebir pues esa tranquilidad ¿no? de satisfacer al cliente porque todo esto también tiene un horizonte el horizonte es el cliente ¿no? no necesariamente la empresa enfoca pues en su análisis interno ¿no? de producir más producir más para guardar son términos clásicos del pasado hoy día tenemos que producir más justamente a la demanda ¿no? que nos exige pues en estos casos nuestro país y también el mundo bien 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 excelente yo por ahí tengo un comentario profesor Oscar y Carlos a ver se dice que esta inteligencia artificial impulsa mucho la automatización de procesos en el ámbito industrial eso está claro pero ¿qué es lo que se va a conseguir con eso? definitivamente una mejora en la calidad de los productos los servicios pero me llama la atención mucho esto de la mejora de los procesos y como consecuencia de eso la mejora de los productos esas mejoras en términos digamos académicos se puede decir que es innovación si fuera así si fuera así entonces los futuros profesionales industriales tendrían ahí una puerta abierta a su digamos a sus capacidades a sus competencias para darle fuerte a la innovación y si y si fuera así Carlos ¿cómo ves tú el hecho de que los estudiantes de ingeniería industrial por ejemplo y de otras especialidades conozcan por ejemplo el procedimiento para plantear soluciones en una startup ¿cómo puede ayudar eso? claro por ejemplo el el hecho nomás de que las personas indistintamente de la edad y en su nivel de conocimiento que puedan tener puedan ir pensando ese es el primer paso puedan ir pensando en un segundo paso es ¿qué es lo que piensan por ejemplo un chico que quiere ingresar a la universidad? ¿o qué es lo que puede pensar un chico que puede estar en sexto o séptimo ciclo de la universidad? y seguramente la diferencia va a ser notoria de repente un chico que piensa ingresar a la universidad ingresar a la carrera de ingeniería industrial de repente ya proyecta ya proyecta de que con esta virtualización muchas cosas van a cambiar muchas cosas van a cambiar ¿no? de repente no conoce los procesos productivos ¿no? pero sí puede entender que efectivamente en planta pueden puede haber insumos ¿no? puede haber materia prima puede haber todo un proceso donde hay un conjunto de actividades que se desarrollan con materiales insumos mano de obra ¿no? y también hay una salida que un chico sí lo puede entender donde esa salida puede tener una conformidad y una no conformidad ¿no? pero cuando nos vamos a un chico del noveno o décimo ciclo pensando ese mismo ejemplo ya está hablando de tecnología ya está hablando de automatización y tal vez ya está hablando de cómo generar espacios o cómo generar modelos en términos virtuales que ayuden a mejorar ese proceso ¿no? para hacerlo más fácil no recuerdo el nombre de la universidad en Estados Unidos donde han hecho un aplicativo en donde estamos virtual todos virtuales donde el chico le dan un ejercicio el chico resuelve y cuando en una parte de lo que está resolviendo el problema una tecnología ya creada le dice está mal está mal lo que tú estás haciendo y le genera un menú para que refuerce una base básica y cuando refuerza esa base básica entiende que el problema lo que él ha hecho él conscientemente sabe que ha hecho mal y empieza a replantear el ejercicio ¿no? entonces el hacer eso implica modelar toda una lógica de hacer un ejercicio todo un procedimiento y eso pues implica datos implica información y ese ejemplo se puede dar también en las industrias ¿cómo son los procesos? ¿cómo es la maquinaria? ¿quiénes son los actores en ese tipo de actividades? de repente los ingenieros industriales los ingenieros electrónicos los ingenieros de sistemas ¿no? para poder ir ideando e ir modelando y le puedan dar una solución más fácil a nosotros que somos las personas estamos bien en eso Julio bien quisiera añadir algo adelante con respecto ¿no? a a la cuarta revolución industrial para poder darle un inicio a todas estas preguntas de estos estimados alumnos este término surgió pues en el año 2011 ¿no? en el cual es un proyecto de estrategia de alta tecnología del gobierno alemán ¿no? de la computación manufacturera ¿no? aquí se acuñaron en términos de industria 4.0 ¿no? justo en la feria de Hannover ¿no? una feria industrial que es una de las más grandes del mundo ¿no? aquí la industria 4.0 acuña su nombre lo acuña de tal manera pero inicia a principios de este siglo ¿no? con una popularización del internet y los aparatos conectados en sí entonces ¿qué es la cuarta revolución industrial? ¿qué es el punto de partida de todas estas nuevas tecnologías ¿no? es un proceso mediante el cual un amplio rango de nuevos de nuevas tecnologías se encuentran fusionadas ¿no es cierto? fusionando los mundos físicos digitales y biológicos ¿no? de igual manera las economías esto va a afectar todo ¿no? entonces el mundo en que estamos viviendo en estos momentos el 92% del dinero del mundo es digital tenemos 300 horas de video que se cargan en el youtube cada minuto 350 millones de mensajes que son enviados cada día solamente por el snapchat y cada día el google recibe pues mil millones de búsquedas alrededor de 68 de 682 o no de 700 millones ¿no? de iPods están de uso en el mundo y también hay una información pues que ha sido creada en los últimos dos años en que todo el resto es la historia de la humanidad ¿qué pasa con ello? la educación y la innovación han sido la base de todos estos cambios de paradigma considero que la universidad estas universidades ¿no? eh vienen a ser pues eh los puntos claves y neurálgicos para esta nueva educación los cuales ustedes mis queridos colegas ¿no? ingenieros industriales que somos tenemos que lograrlo el desarrollo el desarrollo no es simplemente dentro de la experiencia profesional ¿no? eh el conocimiento ¿no? de la lectura sino de la aplicación los resultados para nuestros futuros ingenieros industriales aquí en Perú necesitamos aplicar todo ese conocimiento que muchas veces ¿no? creo que nos consta a nosotros mismos que lo hemos pasado en nuestra formación pero que no lo hemos aplicado ese es el otro punto clave también para tener ese soporte de todas estas nuevas tecnologías ¿no? y que el panorama de la carrera de ingeniería industrial en la universidad de ciencias y humanidades tome diríamos una nueva un nuevo objetivo de llegar a nuestros alumnos ¿no? a que ellos en conjunto con sus docentes y la parte administrativa logremos estos pasos que si es posible hacerlo eso es lo que aportaba estimados colegas muchas gracias señor Oscar doctor Carlos quería comentarles también a nivel internacional sabemos de que Volvo por ejemplo Volvo ya está aplicando la plataforma de inteligencia artificial de NVIDIA porque han hecho un convenio tecnológico ahí y por lo que sé son los pioneros en la aplicación de esta tecnología en la conducción automática de sus ómnibus si me permiten un breve videito para graficar este anuncio voy a compartirlo ya me pareció interesante porque se puede observar de que ya no es una utopía sino es una realidad es un autónomo Volvo se ha asociado con NVIDIA NVIDIA pues tiene toda una plataforma de inteligencia artificial que lo está aprovechando muy bien en la automatización de las conducciones acá tienen por ejemplo su primera solución comercial camiones que se aplican en la minería en 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 altos caminos agrestes y que ya están funcionando con conductores automatizados los nuevos modelos con innovaciones revolucionarias esto me llamó la atención y acá tenemos un videito en donde podemos observar el uso de este primer camión completamente autónomo y lo voy a pasar ahí ojalá se escuche volvo grupo es already showing el futuro de automación demostrando un nuevo autónomo truck que podrá aumentar la productividad para muchas empresas debido a que no restos y en principio podrá trabajar en el tiempo sin tiring de la producción de la seguridad y la seguridad y también la economía son tres principales que vemos pero hay otras cosas también son autónomo que es un proyecto que ahora se testó en la industria donde se gran potencial para aumentar la productividad El beneficio de la minería, como sabemos hoy, es un proyecto de investigación y probablemente encontrará más beneficios, pero el foco aquí es en la producción de productividad. ¿Cómo funciona esto? En simple términos, el truck es enseñado cuál es el camino de la carrera de la carrera con la ayuda de extremadamente sensibles y GPS navegación, y siempre detecta obstáculos. Este truck es equipado con sensores que pueden mirar alrededor de la carrera. Es como un radar, pero usando luz. Y también está conectado con GPS sistemas que ayudan a fixar su propio posición. Para el grupo de volvogrupa, este único autónomo es solo el principio de un muy emocionante de desarrollo, donde hay muchas oportunidades para completamente nuevas solutions. Si miras en el futuro, creo que tenemos un número de pasos cuando se trata de automación y autónomos. Lo que vemos detrás de nosotros ahora es lo que se llama el pasos 5, que es un autónomo. Y eso es algunos años o muchos años antes de nosotros, pero vamos a tomar pasos mientras vamos. Ahí está. Bueno, esto entonces demuestra que ya no es una solución, ya no es una utopía, ya no es un concepto, que vamos a ver a futuro, ya es una realidad. Yo creo que con esta realidad, yo creo que los futuros ingresos industriales tienen otra mirada, otra concepción, y definitivamente una formación mucho más tecnológica. Julio, no sé si me permites. Sí, Julio. Adelante, adelante. No sé si quiere gustas, puedo compartir tres minutitos otro de tecnologías con inteligencia artificial. Adelante, adelante. Eso es lo que quieren los chicos, quieren ver para creer, se han vuelto santo Tomás de Aquino. Ahí va Julio. Vamos por acá. Como dicen, vamos por más. Un ratito. La década hemos sido testigos del gran avance tecnológico en varios sectores. Teléfonos que son una computadora en la mano, relojes que dan más que la hora, llamadas con video y mucho más. Si bien todas estas mejoras son notables a simple vista, uno de los ámbitos que quizás no está siendo tan resaltado es el de los vehículos. Y es que hay mucha tecnología puesta en estos autos que, por si no lo sabías, se encuentran a pocos pasos de volverse completamente autónomos. Es por eso que te vamos a contar más sobre este avance tech que será una realidad este 2021. Uno de los autos autónomos más avanzados es Suks, desarrollado por el gigante del comercio Amazon. Este vehículo se presenta como una opción controlada al completo por una inteligencia artificial, lo que significa que no tiene un asiento especial ni un timón para un piloto. Tiene una capacidad para cuatro pasajeros, un diseño futurístico simétrico y es capaz de alcanzar velocidades de hasta 120 kilómetros por hora. Puede moverse hasta 16 horas gracias a su batería de gran capacidad, además de ser bidireccional, pudiendo desplazarse en ambos sentidos. Como era de esperarse, cuenta con un sistema muy avanzado de sensores, cámaras y radares que le permiten registrar todo su entorno cercano para evitar cualquier situación de riesgo. La idea de Amazon no es el de comercializar este vehículo, sino iniciar una flota de taxis autónomos que podría poner en aprietos al mismo Uber. Suks se encuentra casi en su etapa final de desarrollo y ya está siendo probado en ciudades como Foster City, San Francisco y Las Vegas, con planes de ver la luz este 2021. ¿Te animarías a subirte a este taxi sin chofer? Lo dejo ahí nomás como algo inquietante lo que se nos viene, Julio. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, profesor Oscar Alvarado. La verdad que hemos disfrutado mucho de este conversatorio, de esta mirada de nuevas tecnologías. Para cerrar, simplemente podríamos decir que nosotros en nuestra Universidad de Ciencias y Humanidades estamos viendo con mucha alegría este avance tecnológico. Y, bueno, hemos empezado este semestre, por ejemplo, con un programa de entrenamiento para startups, en donde hemos invitado a nuestros estudiantes de cuarto ciclo de industrial y han podido ver ahí toda una metodología. han podido familiarizarse de alguna manera con estas tecnologías de inteligencia artificial, IoT, robótica, programación móvil, una serie de tecnologías que definitivamente abre su formación profesional y esperamos de que sea beneficioso y fructífero. Esperamos continuar con estas tecnologías y con estas metodologías próximos semestres. Y, por otro lado, también, Carlos, decir que en nuestra Universidad tenemos ya las plataformas de Cloud Computing, tanto de Oracle como de IBM. Entonces, nuestros estudiantes también tienen la palabra y tienen la iniciativa para poder explotar al máximo estas plataformas, porque hoy en día, no me dejarás mentir, los jóvenes, los nuevos jóvenes tienen mucha más iniciativa, son más proactivos que nosotros, los antiguos, pero no, porque nosotros a veces esperábamos que nos enseñen las cosas, pero ahora ya los chicos ya no esperan, ya los chicos por sí mismos están buscando nuevas cosas, nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones, y eso a nosotros nos agrada mucho y esperamos seguir con esos propósitos. De mi parte, muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, doctor Oscar, a todos los asistentes, les damos muchísimas gracias por su asistencia, y esperamos volverlos a ver en otro evento, y dicho sea de paso, los invitamos para el día 10 de diciembre, en donde vamos a dar una charla acerca del nuevo enfoque de desarrollo de software, el nuevo concepto metaverso, el metaverso que nos ha hablado ya Frank Zuckerberg, vamos a ver de qué se trata, vamos a destapar la olla tecnológica, y esperamos que sea del agrado de todos los que nos acompañen. Muchísimas gracias con todos, que tengan muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas noches, con todos, gracias, muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches.